A mediados de febrero, el presidente de la República, Luis Abinader, inauguró la circunvalación de Aswa, una obra esperada que definitivamente contribuye al descongestionamiento, contribuye a que uno que va más allá de Aswa, que no necesariamente tenga que pasar por la ciudad, pues puede hacer un trayecto un poco más recto y disminuir distancia, digamos tiempo de recorrido, porque la distancia es la misma. Sin embargo, una obra de esa magnitud que hace mucho tiempo se está esperando y que de hecho también está en construcción, la circunvalación de Baní, que es otra propuesta que tiene años desde el Poder Ejecutivo con miras a un poco contribuir a mejorar el tránsito en la zona sur o hacia la zona sur de la República Dominicana, definitivamente son obras que uno las ve y las aplaude. Sin embargo, hay temas que obviamente son preocupantes y quiero compartir con ustedes, podemos ver el momento en que el presidente de la República está inaugurando la circunvalación de Aswa, una obra que consta de 13.5 kilómetros de recorrido, de acuerdo a la información que se dio en el momento, y que su construcción pues involucró más de 5 mil millones de pesos. El Poder Ejecutivo en ese momento dijo que esa obra tenía o la recibieron con un 30% de construcción durante los ocho años que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana lo estaba ejecutando. Al momento de que esto se dio a conocer, pues definitivamente uno se alegra porque el que viaja al sur, como yo, que constantemente toma carretera, pues ese trayecto le alivia un poco el tránsito. Sin embargo, las veces que he viajado al sur desde que se inauguró la circunvalación de Aswa, me ha preocupado un tema. Un tema que no solo es preocupación mía, sino de las cientos de personas, los cientos de conductores que transitan por esa vía y tiene mucho que ver con el peaje que está en esa localidad. En el peaje de Aswa, de la circunvalación de Aswa, pues a dos meses de haberse inaugurado, porque fue a mediados de febrero, 14, 15 de febrero, fue cuando el Presidente de la República inauguró esa circunvalación y hoy es 14 de abril. O sea que estamos diciendo que tiene dos meses de inaugurada esa circunvalación y para sorpresa mía y de cientos de personas que transitan por esa vía, es que al día de hoy esa circunvalación no tiene un sistema automatizado para el cobro del peaje. ¿Cómo se cobra el peaje en la circunvalación de Aswa? Pues lo primero es que no tiene brazo mecánico. No tiene brazo mecánico, por ende tú no sabes o hasta el momento no hay un mecanismo donde se pueda establecer con severidad o digamos o de manera efectiva cuántos vehículos pasan por esa vía, cuántos vehículos son los que transitan por allá y la categoría de esos vehículos. ¿Por qué? En las circunvalaciones y en todos los peajes hay categorías del 1 hasta el 5 que es lo que se paga por transitar por la vía y eso tiene un costo que va desde 100 hasta 600 pesos. Dependiendo el tipo del vehículo que pase por ahí, ya sea categoría 1, categoría 2 o categoría 5, si es categoría 5, paga 600 pesos por cruzar en ese peaje. Sin embargo ese peaje no está automatizado. ¿Cómo se cobra ese dinero? Pues ese personal, en este caso, esta persona que usted ve que está apareciendo en la foto vestida con un chaleco del Ministerio de Obras Públicas, pero puede ser otra persona también que esté ahí, ya se ha identificado con el DR de Vial, es el que está cobrando los 100 pesos o los 600 pesos que pasa el vehículo o el conductor que va por esa vía. Ese dinero se le entrega, sin embargo no hay una manera que se pueda fiscalizar en realidad cuánto entra, cuánto sale, cuánto se maneja en esa circunvalación y eso es peligroso. Eso es un tema que la primera semana se le podría perdonar, se podría asumir que estaba en el proceso de adaptación, estaba en el proceso de preparación, estaba en el proceso de ajuste, porque sabemos que muchas veces se inauguran vías y no están completamente terminadas, en ese caso también escuchábamos algunas denuncias en ese momento. Sin embargo, poner a funcionar un peaje sin que tenga ese sistema automatizado para determinar cuánto entra, cuánto sale, le hace un flaco servicio al tema de transparencia, del cual es muy abanderado este gobierno de Luis Abinader y sobre todo del manejo de los recursos. ¿Por qué digo del tema de transparencia? Porque ahí no hay un mecanismo de usted saber cuántos vehículos pasan por la vía, cuánto dinero se recaudó, por qué concepto se recaudó la cantidad de dinero, cuántos vehículos livianos o cuántos vehículos pesados transitaron por ahí, cuántas personas pagaron 100 pesos por pasar o cuántos pagaron 600 pesos, cuánto es cómo es la contabilidad. Y yo creo que es algo importante que esta administración pues tiene que dar respuesta y solución de manera inmediata. Porque a mí, que he pasado unas dos o tres veces por esa circunvalación en el tiempo en que ya se ha puesto en funcionamiento, me preocupa. Pero cuánto más a los choferes que diariamente transitan por esa vía. Y usted se pregunta cómo se cobra, porque el chofer se para voluntariamente. O sea, si vas a cruzar por el peaje, por la prudencia y eso hay que reconocerlo del conductor y del dominicano y de todo el que va por esa vía, pues la persona decentemente se detiene y paga el peaje. Pero no hay un mecanismo que, digamos, obligue a hacerlo. Si uno se encuentra, ojalá eso nunca pase. Pero en el caso hipotético de que algún conductor quiera evadir el pago de ese peaje, ¿cómo vamos a resguardar la vida de ese personal que tiene que estar de pie en esa vía donde están transitando los vehículos para recibir también los recursos del peaje? Se supone que se creó una estafeta, que se creó un espacio, que se creó y se diseñó un mecanismo de recaudación de los fondos que van para la circunvalación. Y eso es un recurso que va a RD Vial. La semana pasada, o esta misma semana, veía un informe de RD Vial que decía la cantidad de recursos que recaudaron en los diferentes peajes durante el asueto de Semana Santa y que son los peajes que están bajo la administración de esa entidad, que es un fideicomiso. Sin embargo, la pregunta automática que me surgió es, ¿cómo RD Vial supo cuántos vehículos cruzaron por la circunvalación de Azoa? ¿Cuántos vehículos? ¿Qué tipo de vehículos? Y si a ciencia cierta, los que ahí se recaudó se corresponde con lo que está pasando. Yo no estoy haciendo juicio de valor aludiendo a que haya algún tipo de irregularidad, pero sí quiero llamar la atención para evitar de que haya una irregularidad, porque eso se puede prestar a una irregularidad. ¿Por qué? Porque la falta de esos controles claros, pues perfectamente puede contribuir al clima de no transparencia, al clima de que cada quien reporte como entienda. Hemos visto muchos casos. Recuerden cuando hemos hablado y se han hecho reportajes en referencia, por ejemplo, a los consulados dominicanos, que es un tema que se maneja a discreción y que se envía una partida a la Cancillería Dominicana, pero eso es un monto que se maneja a discreción y que la gente dice, no, eso es mucho más de lo que se reporta a la Cancillería. Como no hay un mecanismo de fiscalización, un mecanismo mismo que te permita conocer a ciencia cierta que ocurre ahí, pues se presta a que el responsable o los responsables o la gente de que estén ahí pueda manejar esos temas a discreción, pueda tomar la discrecionalidad de los reportes. Y si hay algún método riguroso donde se puede establecer efectivamente un control para esos vehículos que pasen, también es importante que R de Vía lo dé a conocer. Pero de manera rápida, todos los que hemos transitado por esa vía y lo he cuestionado, se lo he preguntado a otros choferes que utilizan el tramo de la circunvalación de ASOA con relación al pago del peaje y todos han cuestionado lo mismo. Han dicho que cómo es posible que a dos meses de que se inauguró esa circunvalación, ese peaje todavía no tenga el brazo mecánico, que es parte del sistema automatizado, porque el brazo mecánico no es solamente levantar y bajar, no, es que esto mientras levanta te va contabilizando cuánto vehículo pasó. O sea, cuántas veces ese brazo mecánico se levanta, pues ahí es un sistema automático que te va diciendo, pues cuántos vehículos pasaron por esa vía. Los que se han montado en la onza y algunos buses como este que tenemos aquí los corredores saben, en el caso de la onza, cuando usted se monta esa vuelta, esa que da el aparato giratorio, el brazo mecánico, no es un brazo mecánico, es un marcador, exacto. Esto que da la vuelta, con cada vuelta que da, le está diciendo al chofer y a la persona que está administrando dentro de la onza, una vez tome los numeritos, porque eso está digitalizado, cuando sale el vehículo dicen, ¿qué número está? En tanto. Ah, cuando regresa y va a la estación, vuelve un personal y dice, bueno, hay tanto. Y ese número le permite saber cuántos pasajeros se montaron en la onza en ese momento. Igual que en el caso de los corredores aquí en Santo Domingo. Ese aparato que gira, esa puerta, digamos, la giratoria que está en la entrada del autobús, con cada vuelta que da, está diciendo cuántos pasajeros entraron. Porque de hecho, usted ve que no puede salir por el mismo lado que entró, porque solamente eso es para ingresar y ese ingreso, esa vuelta que da ese aparato, pues va contabilizando, pues, cuántos pasajeros ingresan. Lo mismo pasa en el peaje con el brazo mecánico, o al menos esa es la información que yo tengo. Cada vez que ese brazo mecánico se levanta, ahí contabiliza cuántos vehículos van cruzando. Porque ese brazo mecánico, en el caso de los que tienen, por ejemplo, el pase rápido, que es un pase que usted compra, electrónico, que lo tiene en el cristal del vehículo, cuando usted cruza por ahí, ese brazo mecánico se levanta, porque a ese brazo mecánico se le está diciendo, ya pagó el peaje. Y lo mismo hace cuando usted da el dinero de manera en efectivo, en el peaje, digamos, que está aquí hacia Boca Chica, en la autopista, en la avenida Las Américas, o el que está aquí en la 6 de noviembre, el que está próximo a Jaina, bueno, ahí ustedes están viendo estos brazos mecánicos, que están en cada peaje. Todo el que pasa por el peaje se encuentra con eso, salvo que sea una vía libre que usted no tenga que pagarlo. Entonces, en el caso de la circunvalación de ASWA, no lo tiene. Y el no tener eso, que aparentemente es simple, es preocupante porque hay un tema de fiscalización. Reitero, no estamos diciendo, no estamos haciendo alguna acusación de que haya algún tipo de irregularidad. Sin embargo, que a dos meses de haberse inaugurado ese peaje, donde el que transita por esa vía tiene que pagar desde 100 hasta 600 pesos, dependiendo la categoría del vehículo que pasa, pues perfectamente puede servir para que ahí se maneje a discreción, para que se maneje a discreción. Y eso es importante que las autoridades lo tomen en cuenta. Y ese es el llamado que estamos haciendo en el día de hoy desde este espacio. Que se tome en consideración en R de Vial lo que tiene que ver con la circunvalación de ASWA. Porque si no se atiende con tiempo, probablemente más adelante estemos lamentando una situación. Y para un gobierno que es abanderado de la transparencia y la rendición de cuentas, yo creo que este tipo de acciones no les es conveniente. Así que a las autoridades de R de Vial, el Ministerio de Obras Públicas, al gobierno central de manera específica que les corresponde a ese tema, préstele atención. Porque no se justifica que a dos meses de inaugurado una vía, donde ya está operando un puesto de peaje, pues que ese peaje no tenga un sistema que permita una fiscalización, al menos en términos que brinden confianza a la población. Señor director, hacemos una siguiente pausa.